Para el chino y mi compadre, el famoso Imanol El Saca Y allá en el cielo, Cordiales, el famoso Lágrimas y mi canal El Rafita Vamos a dedicarle este tema, el tema que se llama La Cumbia Lorana Vamos a estrenar esta cumbia, ahora por primera vez que la van a escuchar Aquí en San Agustín, Cinto Calvario Vamos a bailar, se llama La Cumbia Lorana Un tema que le vamos a dedicar a mi compadre, la gente de producciones Armando Que el día viernes estuvo cumpliendo años, este tema como regalo de sonido caricia Vamos a bailar La Cumbia Cumbia Lorana de corazón Vamos a bailar Cumbia 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 Vamos a bailar, chévere, 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 chévere Vengan las cumbias Lorana Para que bailen el 14 Écheles chaparritos chicos, que sabor Ajá, ajá Y say Cumbia Lorana Cumbia Lorana Esta noche Para una cerveza victoria por tu linda trayectoria ¿Cómo dices? Tanla que cumbia Así bonito Ajá Cumbia Lorana Una cerveza con una por tu voz perrona Sonido, caricia, sonoro a sus fieles seguidores Vicará el ramazo plus y su gran amor a la hermosa male Cumpláseme con la canción de un fratazo mal Ahorita se la dedicamos de corazón El fantástico sonido caricia es otra cosa Para los pelones del cerrito Para los pelones del cerrito Vicará el famoso chato Para la famosa jefa El arturo Siempre acariciar a mi corazón Por el placer de ser Uno cristal loco famoso a bruja y ángel Para Nery Kenia El borrón jaulito y el famoso jova ciertoñito Hoy y siempre con el caricia La famosa de San Pablo Atero pinche chiquitín La parrita utopas Con Luquita la bella de corazón El fantástico sonido caricia es otra cosa Para mi canal famoso Arturo Y la hermosa Ceci Amor, amor, amor de corazón Únicos, auténticos y originales Que ganan los reyes de la gira Organización Guapastil Siempre contigo, sí señor Para el famoso DJ John La organización TNT La chica maravilla Tóxica Liz y Mini Tóxica Sari La chiquitana Tóxico Lila, hermosa Dulce La hermosa Arlet El chamaco Tóxico La hermosa Sai DJ Juan Carlos TNT DJ Good la nena jazz Para Johnny Cori El Giovanni Analquito Cariciado de corazón Sabroso Que sabor con los tambores Esta noche Palma más a Giovanni Analquito Siempre invitados Camas igualados Organización Guapastil Que sabor Caricia Vamos a bailar para el nefasto Y su gran amor, amor, amor La bella Dani Es de la Romero Vargas Que sabor El grupo apasionado, sí señor Guapage El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Saludos para la famosísima Mosca Ya nos acompaña de corazón la famosa Mosca El señor estrella Llegó la gente de sonido Ciberboy Mi compadre DJ Pinky Y su carnal de corazón El famoso Chucky diabólico de las mezclas DJ Plus La banda de sonido Ari Es toda la banda de Santa Bárbara Moloya Báilale José Báilale José No te goza Mi cumbia y corazón El rey del lube El único que da refrescos y cacahuates Dado servicio de corazón La bella de la luna Vamos a bailar la cumbia lorana Mi carnal Santana Y la hermosa Oli Ya se volvieron cariciaros de corazón Hoy, cariciero de corazón Mi hermosa Oli estrenando el look Esta noche sí, señor Morado como las pecositas Vamos a bailar Como dice La sabora Porque somos otra cosa Para mi carnal Mamá se apigó Y su gran amor La linda Mari Otra cosa de corazón Los sobrinos salseros Con el tema de llorando se fue Ya viene a continuación Hecha el ingeniero El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Vas a bailar Para el amor que fue, amor Mándame mi saludo con procesador Toda la organización Todos los cristal locos de Toluca Siempre contigo De puro corazón Oye que sabor Mi hermosa Martita Y el ingeniero Camacho El ingeniero Camacho Baila Sabron El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Venga con la voz de ardilla La ardilla panzona Y que suene de panadilla A que pincha chiconería Todos los carísimos Escapula El Chimpique El Lázaro Gali Velado Pal galán El Sergio Y el papazo Rex El Lotus La famosa Pesca Todo el barrio Capula Siempre atictos Y aferrados A Chevere 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 Cumbia Cumbia Toda la banda Cristal Locos Siempre de corazón La banda de Automa Mando de Toluca Si señor Mi cumbia Lorana Como dice mi compadre Sonido la bomba Mi cumbia Lorana Llegó la bomba padre El Mister Yo soy Viene 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 Caricia Ya se va la cumbia Lorana Lleva Toda la banda de San Agustincito Calvario El papazo Chepa Y su carnalito El Iván El coñazo Y su canal El Melchor Siempre con su cheverazo Chevere 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 Se va Que rica cumbia Cumbia Lorana Soy Cariciero de corazón